Son las seis, y te has ido a dormir, se van cerrando las heridas. Mírame, no sé cómo esperar, entre tus dudas y las mías. Que si un dragón, que si hojas secas, me haces pedazos lentamente. El reloj, los une al pendular, uno a uno y firmemente. Suena una sirena, y de nuevo un tal vez. Mírame, llámame, y vengo volando a ras del suelo. ¿Quién puede apagar, quién puede apagar este incendio? Pidiendo el tiempo y la distancia, con suma y precisión. ¿Quién puede apagar este incendio? Son las diez, vuelves a aparecer, ya no estoy arrodillado. Suéltame, no vuelvas a poner esas deudas en mis manos. Suena una sirena, y de nuevo un tal vez. Llamame, llámame, y vengo volando a ras del suelo. ¿Quién puede apagar, quién puede apagar este incendio? Pidiendo el tiempo y la distancia, con suma y precisión. ¿Quién puede apagar este incendio?